En base, fue una coagulación de infección, cualquier cosa, se hizo un coagulo, un pequeño trombo, pero que no fue capaz de diminuirse, y fue a caer, y lo fue a caer. Claro, y la gente está tomando más, y la gente está tomando mucho miedo. Pero si tenía, tengo todas las arterias coletarias, y la gente está tomando más, y la gente está tomando más.